El sistema de protección condía un sistema carcelario, que era lo que hacía necesario cambiar el cename, digamos, y el sistema de protección para pasarlo a algo distinto. Entonces, en ese trabajo que estaba, entré a un acuerdo de menores y se encontraron una sola red, adentro de un clóxido activo, que era mi capocona, y pertenecía al mobiliario interior. Y ya salen de los años 25, 24, y el mobiliario interior, o sea, la administración interior había sido la línea, y ese hogar de manuales de cename, el de la mañana, había sido 3 y 4 alas. Y agarré los nombres y empecé a preguntar por la organización de derechos humanos, a veces que a la dina se les había quedado eso también, y yo había encontrado el dinero desaparecido. Y, pues finalmente uno era un torturado. Y yo en ese momento lo juro diría que en ese aspecto, por lo menos, la dictadura no funcionaba en el pueblo presa, no me entiendes, ilusionaba y no era un torturado. Era porque no sabía que lo que era, pero en una ocasión me pasaron locos. Una persona me dijo que fue por mi suegra. Me dijo, bueno, te sentí desilusionado con esto de lo que había sido el torturado. Y ella era el torturado de los amigos. Su mamá la primera era el torturado de la Universidad de Londres, y yo estaba de vuelta a Chile. Y me dijo, bueno, te sentí desilusionado con esto de una vez que me había encontrado, que me había hecho el síntoma. Y me pasó el tomate a Canberra. Y yo me fui a la primera y la segunda y la primera experiencia que me quedé. Y yo me fui sin pelo, sin temperatura de lo menos, sin dimensiones de la naturaleza. Y me faltaba, 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 me faltaba. Y yo me la dije. Pero esto con mis identificaciones personales, ínpido como desde la UAte, porque el presidente suceso es su papá. Y yo entiendo que a él le dené mucho cariño. Pero eso solamente, y le respondí por la misma vida, por la misma, por el medio de comunicación que lo publicó. Pero aparte de eso, no, nada sucedió, nada sucedió, nada sucedió, nada sucedió. Bueno, existe el dinero de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que funciona durante todo el año, donde se hace durante toda la historia de este país, y que los integrantes de ese organismo del Ejército, cuyo rol fundamental es mantener, digamos, ¿cómo te puede decir? No sé cómo definir el dinero, pero hacen todo esto, las escuchas telefónicas cuando hay que hacerlas, las que son ilegales, se preocupan de lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, etc., están metidos en la embajada, todos los lugares sensibles que pueden tener que ver con la seguridad nacional, y que no se puede confesar. Ellos siempre funcionan, y ellos son los que compusieron la Central Nacional de Información, fundamentalmente cuando fracasa la DINA, el año 76, luego del crimen de Orlando Letería. Y hoy día, hace poco, el comandante en jefe del Ejército, General Oviedo, ante la Comisión de Defensa, a propósito de una lista que se publica en el libro del último, a la Sopra de los Cuervos, de mil agentes de la CNI que pasaron al Ejército posteriormente, dice que de esos mil que yo publiqué, 36 están hoy día trabajando para el Ejército. Lo que yo digo es que esos 36 no solo están trabajando para el Ejército, están trabajando para el DINA, y se están haciendo inteligencia, y traen las enseñanzas de la dictadura. Y eso me parece preocupante, y me parece preocupante que el comandante en jefe no dé los nombres de esas personas, y que nos haga confiar en que no están esas personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, lo cual yo dificulto. Gracias. 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 Gracias.